De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Muy, muy, muy bendecidas, muy contentas, como siempre, pues. Acuérdense que nadie, que buenos días, buenas tardes, buenas noches. No, bendecida tarde, bendecida vida, porque tú estás bendecida, porque tú recibiste en la mañana Todas las bendiciones del Señor que estaban ahí esperando que tú abrieras los ojitos para, para llegar. Así que, así es, que hoy día se te olvidó abrir el corazón, no importa, hasta ahora, en este minuto, el Señor te abre el corazón. Y te llena de todo, de todo lo que tú necesitas. Es una maravilla, es una maravilla lo que el Señor hace con nosotros cuando nosotros le permitimos. Él actúa, Él nos guía, Él nos calma, Él nos da la paz, Él nos da su sabiduría. Y nos ayuda, pues, ¿no? Nos ayuda con esto, y visto como queramos que hemos comenzado este mes maravilloso para la gloria del Señor. Y mira lo que nos dice hoy día nuestro querido Padre Víctor Manuel. El futuro a veces nos despierta mucha inseguridad. No sabemos qué será de nosotros el día de mañana. Pero tenemos que creer en la palabra de Dios, donde Él amablemente nos dice, en romanos y en hebreos, No te dejaré ni te abandonaré. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Lo primero, en hebreos, no te dejaré ni te abandonaré. Una promesa del Señor, no te dejaré, no te abandonaré. Nunca, nunca. No como nosotros que estamos un ratito, un momento, pero de repente, vamos y chao nomás. El Señor no, el Señor no duerme, tu guardián no duerme, dice por ahí la canción, dice el Salmo. Esa es nuestra esperanza. Y en romanos 8 nos dice, nada podrá separarnos del amor de Dios. Hermana, querida, hermano, querido, el futuro a veces nos despierta inseguridad, porque confiamos en nosotros. Confiamos que nosotros podemos en toda mi sabiduría, en todo mi poder, y tengo que tener, tener, tener para el mañana. Acuérdate, ah, esa persona que acumuló, dijo, voy a hacer un granero para poner toda mi fortuna, y ahora me voy a echar a descansar. Y el Señor le dice, insensato, no sabes para qué trabajar. Hoy mismo te vengo a buscar. Y todo tu sacrificio, todo lo que tú has hecho, ¿para qué? Para tu orgullo, para tu soberbia, cuando, cuánto, todo eso, tanto pudiste entregar, pudiste donarte, pudiste ayudar a tantas personas. Pero no, tú querías para ti, para ti. Entonces el Señor nos dice, vamos, comparte. No sabemos cuándo nos va a venir buscar, no nos preocupemos del mañana, por ahí dice, que cada día tiene su afán. Preocúpate de lo, y preocúpate de mí, dice el Señor. Y yo me voy a preocupar de los tuyos, de ti. Y así lo hace. Cuánta gente puede dar testimonio de eso, hermano, hermano, querido. Cuánta gente, mucha. Aquí personalmente, oh, toda esta. De repente van saliendo como testimonio. Pero confiemos en el Señor, confiemos en esta palabra, en este alimento. Que es lo que nos ayuda en estos momentos. Que es lo que nos ayuda a levantarnos, nos fortalece. No tiene por qué no pasarnos. A ti, a mí, lo que le pasa a todo el mundo. Que una enfermedad, que una desilusión, que un dolor, que una amargura, que una pérdida. Pero es diferente. Uno nota la mano del Señor ahí, una ayudita, una reconfortación. Y hoy día, ¿qué nos dice nuestro querido Espíritu Santo? Que nos ayuda. Nos ayuda en este caminar que vamos. ¿Con quién? Bien, vamos con nuestro querido Primera Corintios. Ah, Primera Corintios. Vamos viendo. Y es llamado a la concordia. Nos dice. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo. Para que no haya divisiones entre ustedes. El mensaje de la cruz, en efecto, es locura para los que se pierden. En cambio, para los que están en vías de salvación, para nosotros es poder de Dios. Palabras. El mensaje de la cruz, en efecto, es locura para los que se pierden. Es locura para los paganos, para los que no creen. ¿Cómo va a ser este mensaje de la cruz de sufrimiento? No. En cambio, para los que están en vías de salvación, para nosotros es poder de Dios. Porque el poder lo tiene Dios. Él es el que nos actúa. Por eso, esa diferencia en el dolor. Sentimos esa alegría esperanzadora. Que Jesús sí va a vencer esto. Y sí vamos a salir adelante. Porque Él venció la muerte. Él venció el dolor. Y tú también lo puedes hacer junto con Él. Así que Jesús en ti confió. Alguien reza, Señor, cumbaya. Alguien reza, Señor, cumbaya. Alguien reza, Señor, cumbaya. Cumbaya, oh, Dios, cumbaya. Alguien reza, Señor, cumbaya. Cumbaya, oh, Dios, cumbaya. Ven, Espíritu de Dios, a llenar mi corazón. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Dios a llenar mi corazón, ven, lléveme en tus brazos, ven, lléveme en tus brazos. Ven, Espíritu de Dios a llenar mi corazón, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven porque quiero llenarme de tu ser, quiero llenarme de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, porque necesito que mi espíritu se renueve, que mi espíritu se fortalezca en tu Espíritu Santo, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, a llenar mi corazón de todos esos vacíos de amor, esos vacíos de fe, esos vacíos de anhelos que no se cumplieron. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, porque necesito sentir la presencia de mi Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, a llenarme de pasión por Cristo. Ven, Espíritu Santo, 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 a llenarme de ese amor que me llena totalmente. Ven, Espíritu Santo, 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 para que te conozca, para que sepa cómo es tu presencia, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, y dales a ellos también esa alegría que les hace falta en su vida. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, y tómalos tú, Señor, y tómanos con tu poder, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Te alabo, te bendigo, Señor, porque tus promesas se están cumpliendo. Gracias, Señor.